Ya llegó el circo Atai de Amotul Desde a gran distancia se aprecia la carpa del circo Atai Hermanos que llega a esta ciudad y se sitúa en el campo de la flor de mayo donde dará dos funciones de 6.38.30 a partir de este viernes 25 de junio hasta el día martes 29 donde se disfrutará del espectáculo más esperado por las familias El representante del circo Tino Ramírez explicó que el circo ha sido fuertemente golpeado por la pandemia y la oportunidad de poder ofrecer sus funciones al público es una bendición para poder seguir existiendo De acuerdo con los organizadores el espectáculo incluye todos los números clásicos del circo y estará a la venta del boleto a partir de las 10 de la mañana con un costo que va desde los 150 a los 300 pesos pero todos son al 2x1 Cabe señalar que la pandemia no está pasando desapercibida y es que los artistas cuidan que todas las áreas estén sanitizadas antes y después de cada función así que el público puede acudir con la confianza de que es un espectáculo con la calidad de uno de los círculos con mayor tradición en México El elenco está formado por artistas de varias partes del mundo incluso que han estado en competencias internacionales El circo tiene una duración de una hora y media y es 100% familiar y garantizado que te vas a divertir Así que ya sabes, Motulenio acude al circo a Taller Manos ubicado en la flor de mayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!